El día de hoy del tema, la importancia de saber manejar conflictos en proyectos de TI, tenemos a una excelente ponente de este tema, ella es Marielena García Regalado y les voy a platicar un poquito acerca de ella. Ella es directora general de formación integral en capacitación SC, licenciada en psicología y técnico docente en neurofisiología por la UDG, certificada máster en neurocomunicación por el Instituto de Oregon, California, en Estados Unidos. Es catedrática en la Universidad Autónoma de Guadalajara en el área de comunicación humana y relaciones públicas. Marielena cuenta con una trayectoria de 25 años como psicoterapeuta, instructor y conferencista en temas de corte humano y organizacional. Ha sido también conductora en Radio Mujer y Telecable de Zapopan en cápsulas sobre temas de salud integral, desarrollo humano y empresarial. Ha sido invitada especial en programas de televisión sobre temas de corte humano y organizacional en TV Azteca, Canal 7 y Canal 4. Es autora del libro Entrevista de Empleo, 11 reglas comprobadas para ganar el puesto de la editorial Pearson Educación. Entonces tenemos a una gran ponente de este tema. Aprovechen mucho esta hora de compartir conocimiento. Y bienvenida, Marely, te cedo la palabra. Muchísimas gracias, muchísimas gracias, Vane Linda. Bienvenidos todos. Estoy muy contenta y muy motivada de saber que del otro lado tenemos a muchísimas personas interesadas en este tema crucial, no solamente en proyectos de TI, sino para la vida. Así es de que bienvenidos a la importancia de saber manejar conflictos en proyectos de TI. Y bueno, lo primero que quisiera comentarles antes de entrar en tema, en firme, es que los conflictos son parte de la vida, son parte de la naturaleza humana. Y llámale el giro que sea, proyectos, área, área, metal mecánica, área de recursos humanos, productividad en todos los giros, etcétera. Pues el conflicto, solución de los problemas, pues es parte de la vida. Sin embargo, en este webinario, pues vamos a hacer nuestro mejor esfuerzo para que tengan a la mano herramientas inteligentes que nos puedan llevar a la mejor solución posible cuando hay diferencia de opiniones, diferencia de intereses, de valores o de formas de trabajar que nos llevan precisamente a tener conflictos. Y en este sentido, pues los proyectos de tecnología, es muy importante que todos sepamos que no solo tiene retos de tipo técnico, sino también retos de gestión y de trabajo en equipo con nuestros diferentes colaboradores. Esto, debido a que se gestionan varios elementos y se convive con diferentes tipos de roles de variadas personalidades. Ojalá, ¿verdad? Ojalá que solamente los problemas fueran de proceso, fueran de tecnología, fueran de factores que tienen que ver con la productividad. Sería todo mucho más sencillo, ¿verdad? Sin embargo, pues cuando estamos trabajando todos juntos en los mismos objetivos y en un equipo de trabajo, pues vamos a tener, pues personas con diferente carácter, con diferente temperamento, con variadas personalidades, como lo dice aquí en el material. Y pues eso nos obliga a que podamos desarrollar habilidades de otro tipo. Porque el éxito de los proyectos de TI radica precisamente en dar una buena solución técnica que vaya acompañada, además de una gestión eficiente de recursos que controle de manera positiva las consecuencias de los conflictos que vayan surgiendo. Y eso nos lleva, pues definitivamente, al campo relacional, al campo en donde tenemos que convivir con personas que si bien están preparadas técnicamente para realizar su trabajo, que si bien tienen un coeficiente intelectual alto para realizar su trabajo con efectividad, pero esto no es suficiente. Se requiere también de habilidades de relación. No solamente es importante los aspectos o los factores de la programación del trabajo, los patrones de diseño donde ustedes, pues seguramente los dominan y son excelentes, no solamente las plataformas, los modelos de calidad, los modelos de gestión, la infraestructura con la que cuenta el proyecto, la seguridad de la información. No solamente estos aspectos son valiosísimos, sino también debemos de preguntarnos en los proyectos de TI cómo comunicarnos con nuestros clientes. Porque uno de los principales problemas es de que, pues en muchas ocasiones nosotros suponemos, creemos que el cliente comprende lo que nosotros le estamos diciendo, el cliente tiene ciertas necesidades y nosotros muchas veces damos por hecho que los comprendemos, pero no siempre es así. Cómo comentar también la colaboración con los miembros de nuestro equipo, considerando, como les había comentado, que hay diferentes tipos de personalidad, rasgos de su manera, diferentes temperamentos, diferentes maneras de ser. Y además también cómo podemos comprender a nuestros usuarios para estar en la misma sintonía, hablar el mismo lenguaje, también comprender sus necesidades, cómo comunicar los riesgos y los avances en los proyectos de TI. Cómo decir sobre todo que algo nos molesta, sin herir, sin golpear la identidad, la autoestima, esa parte humana que todos llevamos dentro. Cómo podemos decir algo en lo que no estamos de acuerdo y sin que esto altere la relación y que al contrario la pueda cultivar, para conservar la relación humana con el otro, para no atrasar nuestro proyecto o los objetivos de nuestro proyecto. Y desde luego, pues, cómo solucionar precisamente esos conflictos de una manera asertiva, de una manera inteligente y de tal forma que nuestro proyecto pueda llegar a buen punto. Y en esta misma tonalidad vamos a pasar, los invito, a revisar cuáles son los conflictos más comunes desde el factor humano que afectan a proyectos de TI y las bases para manejarlos. Antes de iniciar esta parte, pues, les reitero que el conflicto, pues, es parte de la naturaleza humana, es parte de ser persona y tenemos que abrir nuestra mente, tenemos que abrir nuestro interior a comprender la importancia enorme de desarrollar, pues, otro tipo de habilidades que tienen que ver más con el campo humano, con el campo relacional, para poder enfrentar los problemas que surgen en este rubro, de tal forma que podamos desarrollar con éxito nuestros proyectos. Y vamos a revisar, ahora sí, vamos a ver el análisis de algunas cosas de problemáticas comunes en proyectos de tecnología. Por ejemplo, muchas veces solemos, frente a ciertos problemas, a ciertas diferencias de proceso o de relación, solemos adivinar, asumir, imaginar y sumar las cosas en cuanto a nuestros requerimientos de trabajo, actitudes de las personas, sus habilidades o competencias, la infraestructura del proyecto, nivel de servicio requerido, el grado de compromiso de los involucrados y sus prioridades y las nuestras. Y, bueno, aunque esto nos pueda sorprender porque pensamos que un problema técnico solamente se resuelve con una cuestión de programación efectiva, estadísticas, números, etc., pues, no es solamente esto. La cuestión requiere de una inversión de tiempo y de energía en preguntar, en preguntar y en preguntar todas las dudas. Uno de los grandes problemas de la comunicación humana, en análisis de problemas, pues, es precisamente esto nuestra tendencia a suponer, a creer, a dar por hecho las cosas sin preguntar. Recuerden, por favor, que las preguntas, pues, son la herramienta de las personas inteligentes, de las personas sabias y jamás debemos de quedarnos con dudas, sino preguntar, 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 hasta que las cosas nos queden claras. Por favor, no supongan, pregunten. Siempre, no hay preguntas tontas, a veces, como dice un gran amigo mío, involucrado en el área de la capacitación, me dice, Mareli, no hay que suponer, hay que preguntar, no hay preguntas tontas, a veces somos tontos al no preguntar. Muy bien, otra causa u otro problema que solemos enfrentar en los proyectos de tecnología es esperar sin pedir. Y es muy importante que ustedes sepan que nadie tiene ni puede adivinar lo que un desarrollo de software necesita desde tu perspectiva o desde la perspectiva del otro. Tenemos que pedir, esto tiene obviamente que ver muchísimo con el campo de la comunicación efectiva, con el campo de la comunicación asertiva. Así como hay que preguntar, pues hay que pedir siendo específicos las cosas que necesitamos y comunicarnos de una manera asertiva, lo cual implica muchísimo en el pedir, está el dar, pedir las cosas con cordialidad, comunicarnos con amabilidad, con cordialidad, con asertividad. Y como les decía anteriormente, haciendo nuestro mejor esfuerzo por no suponer. Pedir las cosas, hay una frase que en este momento acabo de recordar que dice que el que no habla, Dios no lo ayuda. Bueno, yo te voy a decir que no lo ayuda ni Dios ni nadie. Pida y comuníquese lo que usted o lo que tú necesitas. Bien, otro problema con el que nos enfrentamos en el análisis de causas de problemática en proyectos de tecnología es pensar en que tenemos siempre el control de todas las variables que juegan en un proyecto de TI. Y no es así. Cuando estamos inmersos en proyectos de TI, pues tenemos que estar preparados para algunas sorpresas. Hay una ley que se llama la ley del movimiento, todo cambia, nada permanece estático. Así es que lo único o la única variable que tú y yo podemos controlar, pues es el poder sobre nuestras reacciones. ¿Qué tipo de reacciones estamos hablando? Pues las reacciones de tipo emocional, las reacciones de tipo personal, en las que muchas veces, desgraciadamente, no canalizamos de una manera inteligente nuestras actitudes, nuestras emociones. Y pues eso dificulta más la solución de un problema de tipo técnico o la solución de un problema de tipo técnico. Así es de que aquí lo único que podemos controlar directamente, pues son nuestras reacciones. Es cierto, a cada acción una reacción, el libre albedrío, y es la única parte que tú realmente puedes controlar, no a las personas, no a tus colaboradores. Y tenemos que estar preparados siempre para las sorpresas, para el llamado error, el error de Murphy, para situaciones que de pronto no esperábamos. Entre más tranquilos y más relajados estamos, entre más control tenemos de nuestras reacciones, estaremos más preparados para poder resolver cualquier problema. Así es de que respiren siempre profundo ante cualquier sorpresa, cualquier cambio. Otro problema es el hecho de que no soltamos. ¿A qué nos referimos? Historias y eventos de desarrollos pasados se repiten en nuevos proyectos, aunque los objetivos del software sean distintos. Aquí es muy importante, pues, aprender de esas historias, de esos eventos que en algún momento dado se han dado. Primero, aprender, lo tengamos que aprender de las personas, de los problemas, de las situaciones inesperadas, de nuestras carencias incluso, que pueden convertirse en grandes fuentes de aprendizaje y dejar ir. Esto incluye también dejar distorsiones de la realidad pasada, dejar resentimientos, malos entendidos atrás, y seguir adelante con buen ánimo, con buena comunicación y con buena atención, desde luego. Bien, pasamos a otro problema que seguramente te va a hacer familiar, porque lamentablemente en el equipo de trabajo, no solamente en equipos de trabajo involucrados en desarrollos de proyectos de TI, sino en cualquier tipo de proyecto y en cualquier tipo de giro empresarial. Pues, lamentablemente, solemos encontrar personas con enfoques de tipo individualista. ¿Qué significa esto? Bueno, estamos seguros de que, de desarrollo de este tipo de proyectos, hay personas sumamente preparadas, sumamente inteligentes, con un perfil y con el desarrollo de competencias laborales y seccionales para ser exitosos en su trabajo. Y esto muchas veces nos hace perder un tanto el piso. Esto, lamentablemente, a veces a algunos de nosotros nos puede hacer aflorar el ego, sentirnos superiores, sentirnos que solamente nosotros tenemos la razón, que solamente nosotros tenemos la solución a los problemas. Y bueno, la verdad no es así. Es una frase de una persona que admiro mucho, Michael Jordan, que en su momento decía que nosotros solos, de manera individual, podemos ganar juegos. Las personas pueden ganar juegos con sus competencias, pero el equipo suele ganar campeonatos. Así es de que, de verdad, los invito a pensar en grupo, a unir los talentos, a hacer sinergia. ¿Qué significa sinergia? Sinergia viene de la raíz sunergos, que significa trabajar juntos. Es decir, unir los talentos, la sabiduría, la experiencia de cada uno de nosotros. Porque también es cierto que dos cabezas piensan mejor que una y dos corazones pueden encontrar las mejores soluciones todos unidos. Así es de que mi sugerencia, y de verdad de todo corazón se los comento, porque en estos poquito más de 25 años de experiencia profesional en las empresas en las que he tenido la oportunidad de trabajar, pues cuando nos hemos encontrado con este problema del enfoque individualista se generan muchos problemas de tipo relacional en el equipo y que desde luego afecta el resultado final del proyecto de desarrollo. Así es de que, en este aspecto, mucho ánimo, hay que unir los talentos, la sabiduría y la experiencia, porque las partes separadas no son tan efectivos como todos juntos. Muy bien, otro problema. Pasamos a otro problema en este análisis de causas problemáticas en proyectos de TI. Pensar en que si el problema no es técnico, no es problema. Y ese es el verdadero problema, porque si nos enfocamos solo en situaciones o en problemáticas de tipo técnico, estamos perdiendo parte de las dimensiones de la tecnología. La solución sugerida es invitarlos a ver, a revisar, a estudiar los proyectos tecnológicos como medio para el desarrollo humano. Desarrollar habilidades más humanas que los hagan destacar aún más su lado técnico. Aprovechando este problema que estamos comentando, yo quisiera también invitarlos a que de pronto revisaran, estudiaran un poquito el tema relacionado con la disciplina de la inteligencia emocional. Daniel Goleman nos comenta en toda su obra que las reglas de juego han cambiado. ¿Qué significa esto? El 20% de los problemas humanos los podemos solucionar con nuestro coeficiente intelectual. El 80% está relacionado con el desarrollo de habilidades de relación, desarrollo de habilidades que tienen que ver precisamente con el coeficiente no solo intelectual sino el emocional. Así es de que para que nosotros podamos solucionar problemas de tipo técnico, pues ahora la neurocomunicación, la neurociencia también nos demuestra que es importantísimo desarrollar habilidades de tipo más humano, como la comunicación, como la negociación, el trabajo en equipo, la influencia personal, etc. Y de esta manera, pues seremos personas que además de desarrollar con éxito nuestra esfera técnica, podamos también desarrollar al máximo, pues la esfera relacional, porque te convertirás en un desarrollador de proyectos de TI mucho más completo, mucho más exitoso. Muy bien. Luego de esto, el tema que te invito a revisar conmigo, pues es la importancia de aprender a manejar los conflictos, porque como ya lo dijimos, necesitamos, pues, el desarrollo de habilidades que tienen mucho más que ver que con el facto técnico. Porque un conflicto, evidentemente, puede retrasar un proyecto, un conflicto de tipo humano y de no ser solucionado puede llevar al fracaso al mismo. Y ¿a quién le conviene esto? Absolutamente a nadie. Sabemos que hoy en día, pues, las empresas, las industrias, nuestra área de trabajo, nos exige cada vez más productividad, cada día nos sentimos más presionados por el famoso just-in-time, las fechas límite de entrega de nuestros trabajos. Y precisamente por esa razón, pues, tenemos que desarrollar, pues, todas las habilidades de tipo técnico, todas las habilidades de tipo relacional para poder, para poder precisamente, pues, mejorar todos aquellos, todos aquellos factores de tipo humano, como los desacuerdos, las diferencias, la lucha de poder que muchas veces se da entre nosotros y que obstaculiza el buen fin de nuestros proyectos. Dicho esto, ¿por qué existen los conflictos en proyectos de TI? Pues, bueno, hay, es multifactorial. Primero porque son interdisciplinarios, porque involucran diversos roles, porque la demanda y el estrés regularmente son muy altos. Y a propósito, hablando del estrés antes de continuar con lo demás, esto es muy importante que lo tengamos en cuenta, porque las personas, cuando estamos sumamente estresadas, pues, aumenta a nivel de hormona del estrés, precisamente, que son los corticoides. Y esto hace que nuestro organismo, nuestro cuerpo se predisponga a tener una actitud defensiva o a evitar los problemas o agredirnos mutuamente. Así es de que es algo a tomar en cuenta. También porque son críticos para los negocios, porque existen muchas malas prácticas que no son atendidas, así como malos hábitos, malas actitudes, malos hábitos de pensamiento también. Y porque, desgraciada o afortunadamente, pues, los conflictos son propios de la interacción humana. Sin embargo, pues, la buena noticia es esta. No podemos prometerte que a través de las herramientas que vas a aprender dejes de tener conflictos en el trabajo, en tu familia, en tu vida. Claro que no. Pero sí podemos prometerte que las herramientas que vas a tener la oportunidad de revisar y de aprender y próximamente en seguimiento con este tema, pues, sí te va a asegurar tener, pues, muchas más opciones alternativas y herramientas para poder solucionar con un nivel de aprendizaje muy importante cualquier conflicto, porque el problema o el conflicto no es que tengas conflictos, sino no tener las herramientas para poderlos enfrentar con buen término. Un buen, la solución de un conflicto, la solución de un buen problema nos puede llevar también a tener un nivel de aprendizaje muy importante, a crecer, a madurar como personas y como miembros de un equipo de trabajo. Muy bien. También, otra cosa importante es crucial comentar que cuando se dejan de afrontar los conflictos a tiempo o cuando se evitan, se piensa que ignorando este desaparecerá. Sin embargo, cuando hacemos eso, nos estamos cerrando a una gran oportunidad de aprendizaje y de mejora. Cuando al conflicto no se le da el tratamiento adecuado, nos puede causar bastante daño a nivel tanto personal como a nivel grupal, a nivel empresarial, y en lugar de construir, puede destruir intensamente, muchas veces ocasionando daños irremediables. Como cuáles, pues, es posible que esto nos va a quedar muy mal con nuestros clientes internos, con nuestros usuarios. Esto también nos puede llevar a tener la consecuencia de romper, de fracturarse la relación interpersonal con los miembros de nuestro equipo de trabajo. Y, desde luego, pues, otro daño puede ser el dejar de ser productivos o que el desarrollo del proyecto de tecnología donde estábamos involucrados, pues, se nos cancele, que no llegue a buen término. Y eso, desde luego, nos conviene en los sonidos. Muy bien. Y, precisamente, pues, para tener éxito en la solución de los conflictos, pues, vamos a revisar también un tema que es crucial. Vamos a ver algunos estilos para resolver un conflicto entre la asertividad y la cooperación. Vamos a encontrar diferentes estilos. En realidad, no pudiéramos decir, precisamente, que hay estilos buenos o estilos malos. Bueno, tenemos también que considerar las circunstancias, la personalidad de los colaboradores de nuestro equipo de trabajo, en fin. Y, bueno, vamos a revisarlos de uno por uno, algunos aspectos que son fundamentales mencionar. Tenemos primero, para el manejo de conflictos, un estilo, un estilo que, en lo personal, pues, a mí me encanta, creo que es el mejor, el estilo colaborador. Este estilo, cuando intentamos defender nuestros intereses y el de todas las personas implicadas en el conflicto, es maravilloso porque se avala en la frase de que dos cabezas piensan mejor que una. El estilo colaborativo suele ser un estilo negociador porque las personas tratan de resolver asertivamente el conflicto, dando una solución que satisfaga ambas partes de la mejor manera. Y este estilo colaborativo se fundamenta siempre en una comunicación más abierta. Y se recomienda cuando necesitamos buscar una solución mucho más integradora, aprovechando la experiencia, la sabiduría y los puntos de vista de las partes involucradas. Es importante aquí que todas las partes aprendan y combinen precisamente sus diferentes puntos de vista y perspectivas para poder solucionar el conflicto. Se enriquecen las soluciones. Algunas de las partes de conflicto albergan resentimientos pendientes como resultado de conflictos anteriores y precisamente por eso el estilo colaborativo puede ayudar muchísimo a solucionar el conflicto y dejar atrás aquellos malos entendidos que se dieron en un momento dado. Es de hecho uno de mis estilos favoritos. Esto requiere que las personas tengan una actitud abierta, una actitud de mente muy abierta en la que todos estén dispuestos a aprender y a colaborar unos con otros. Muy bien. El estilo, este estilo también colaborador, quisiera comentarles que es muy importante para explorar las discrepancias y buscar las mejores soluciones, soluciones creativas, compartiendo los diferentes puntos de vista. Tenemos otro estilo para el manejo de los conflictos, el estilo evitativo o estilo evasivo. Hay una frase, hay una frase con la que pudiéramos adjetivar un poquito este estilo evitativo, se las comparto. La mejor batalla es la que no se libra. Esta es la frase que pudiera ejemplificarse el estilo evitativo, es el estilo sombra. En lo personal es un estilo que no me agrada mucho porque es un estilo no asertivo, ya que tiende a esquivar diplomáticamente un tema o posponiéndolo para un mejor momento o retirándose de una situación que puede parecer amenazante para las personas involucradas. Puede haber algunos momentos en los que fuese adecuado utilizarlo, es decir, crear un espacio y un tiempo para que baje un poquito la tensión o para que se reduzcan las posibles tensiones o discrepancias que genere el conflicto. Sin embargo, en la primera oportunidad, con un espíritu más colaborativo, debemos de volver a enfrentarlo. Muy bien. Si queremos llevar a buen término la solución del conflicto. Otro estilo es el competitivo. Este estilo es un estilo que tiende a ser impositivo. Una frase que me viene a la mente, que tiende a apoyar este estilo es el PIN justifica los menos. Sin embargo, es una respuesta que tiende a ser no cooperativa. Es porque tiende a ser un intento de satisfacer, pues, solamente las necesidades propias a costa de los demás es un estilo en el que solemos no escuchar los intereses de las otras personas y que nos limitamos a defender exclusivamente el nuestro. Este estilo competidor o impositivo se revela como, a veces, como el único eficaz, pero solamente cuando las demás partes del conflicto no están practicando el juego limpio o en los casos que requiere que tomemos medidas impopulares que son necesarias, a pesar de que éstas pueden afectar a otras personas. A veces, cuando las personas lo utilizan, pueden valerse de la coerción, de la manipulación o de cierta intimidación usando algún tipo de poder o de jerarquía. También, a veces, se puede utilizar cuando ninguna de las personas se pone de acuerdo y el colaborador de mayor jerarquía o de mayor conocimiento por razones de tiempo o de emergencia tiene que imponer una solución final. Muy bien, el estilo que sigue es el estilo acomodativo. Este estilo también es el estilo que cede. La frase que me viene a la cabeza, para ejemplificarlo, es algo así como, de acuerdo, lo que tú digas, cariño. Pero bueno, podrás imaginarte que cuando cedemos constantemente es una posición que también tendemos, es una posición que tiende a causarnos problemas. Resulta ser, a veces, sin embargo, la más adecuada en aquellas situaciones en que debemos reconocer que hemos cometido un error o que estábamos equivocados. No es bueno, desde luego, ceder constantemente porque en el enfrentar un problema, porque eso indicaría poca seguridad en nosotros mismos, baja autoestima, poca capacidad para enfrentar un problema. Sin embargo, también cuando reconocemos que nos hemos equivocado o que no es el momento de enfrentar cierta situación, pues también estamos mostrando cierta humildad, cierta sencillez, una actitud abierta para posteriormente, con mayor tranquilidad, retomar el tema y con mayores herramientas, solucionar el conflicto. Como ven, pues todos los estilos, pudiéramos decir que en ciertas circunstancias, las personas pueden ayudar. Esto, la revisión de este material inicial, nos lleva a hacernos una pregunta que también les invito. Hemos reflexionado, has reflexionado sobre la naturaleza que tienen la mayoría de tus conflictos en tus proyectos. Es decir, ¿qué porcentaje es un problema de tecnología y qué porcentaje es un problema de interacción, negociación o gestión? Y bueno, antes, o en el Inter que te haces estas preguntas, yo quisiera compartirte mi opinión profesional al respecto. En todo el tiempo que he tenido la oportunidad de trabajar en diferentes empresas con diferentes giros, pues nos hemos dado cuenta que casi el 80%, el 80% de los problemas que se generan en este tipo de situaciones o de proyectos es de tipo relacional, es de tipo humano. ¿Qué opinas tú? ¿Qué opinas tú al respecto? Me encantaría tener a la mano algunas de tus preguntas, algunas de tus dudas para poder tener la oportunidad de seguir platicando contigo y de crecer juntos. Muchísimas gracias y bueno, estoy al pendiente de sus dudas, de sus preguntas. Muchas gracias, Marily. Te leo las preguntas de los participantes. Preguntan, ¿cómo detectar de una manera rápida que existe un conflicto? Bueno, curiosamente, curiosamente en el tema de la, en el tema, tengo que hablar un poquito del tema de la comunicación para contestar a esta pregunta. Por ejemplo, la neurocomunicación nos dice que del 100% de la comunicación humana solamente del 5 al 7% es verbal, del 35 al 38% es tonal, es decir, no es lo que digo, sino cómo lo digo, del 55 al 57% es equipo no verbal. ¿Cómo podemos detectar en base a esto de manera rápida que hay un conflicto? Bueno, las personas regularmente, Bane, queridos amigos, las personas regularmente nos hablan con actitudes de tipo no verbal. Empezamos a sentir en el ambiente el conflicto con cierta tensión, las personas empiezan a mostrar gestos, posturas corporales, alemanes, cargados de cierta tensión emocional, incluso hay como silencios, silencios incómodos, gestos de pronto que marcan un poquito de irritabilidad, la atmósfera alrededor del trabajo en equipo se siente pesada, cargada, y después de eso, pues es muy probable que de forma verbal las personas empiecen a decir que no están de acuerdo, o que determinado enfoque de alguna persona está mal, las personas también empiezan, muy probablemente empiezan a culparse, y a ver el problema desde afuera, en lugar de buscar una solución integradora. Perfecto, Mareli. Pregunta José Contreras si el cliente siempre tiene la razón o cómo mediar sin agrandar el conflicto. Muy bien, José. Bueno, regularmente cuando nos encontramos formando, entrenando, capacitando a las personas en atención y servicio al cliente, se nos dice que al cliente siempre hay que decirle que él tiene la razón. Bueno, José, queridos amigos, todos sabemos que esto no es literalmente cierto. El cliente, al igual que nosotros, pues como cualquier ser humano, comete errores, tiene diferentes opiniones que no siempre son las adecuadas para nosotros, pero lo menos inteligente que podemos hacer al respecto es decírselo así tal cual al cliente. Entonces es muy importante, cuando le querramos hacer notar un error al cliente, hay que ser descriptivo, no evaluativo, para no generar precisamente un conflicto de relación o un conflicto humano con él. Ejemplo, pudiéramos decirle algo así, teniendo a la mano, por ejemplo, un documento, algo que tenga que ver con los proyectos que tenemos en común, algo así como, ¿qué te parece si revisamos este dato? Me parece que este dato está equivocado. Es decir, me estoy refiriendo al dato, no a la persona. O puedo decirle algo así como, el enfoque que me compartes creo que no me queda muy claro. Te sugiero que buscamos juntos alguna otra opción. Me parece importante, interesante tu enfoque o lo que opinas al respecto. Y al mismo tiempo me gustaría que pudiéramos compartirte el mío y obtener un enfoque más integrador, más importante. Entonces yo sugiero jamás decirle al cliente que esté equivocado, sino describir, describir la situación que me interesa y entonces de esa manera poder tener una actitud más abierta con él. Bien, Vale. Muy bien, Claudia Gallardo pregunta, ¿qué se hace cuando el jefe es el que produce el conflicto con su actitud de que lo sabe todo? Bueno, esta es una situación que lamentablemente nos encontramos con ella con más frecuencia de la que deseáramos, ¿verdad?, ustedes y yo. Bueno, ante todo, si estamos hablando de que también nuestra actitud, nuestras reacciones pueden echarle leña al fuego, pueden ocasionar un conflicto de tipo humano, ¿qué pasa cuando nuestro jefe inmediato toma esa actitud? Bueno, hay que escuchar su punto de vista, hay que escucharlo, bien, hacerle algunas preguntas al respecto, porque pues eso le hará sentirse, le hará sentirse importante, motivado, es verdad. Sin embargo, es muy importante no perder el control de nosotros mismos, tratar de conservar la calma, respirar profundo y con la mejor actitud posible, pues invitar también a nuestro jefe inmediato a compartirle nuestro punto de vista, o sea, apreciar el punto de vista de él y con la mejor actitud posible, reitero, pues invitarlo a que también escuche nuestro punto de vista, ¿vale? Y si esto lo podemos hacer en grupo, pues mucho mejor, con el propósito de enriquecer los diferentes puntos de vista o las diferentes opiniones. Entonces no pierdan la calma y hagan su mejor esfuerzo por estimular la comunicación con su jefe inmediato decirle que aprecian su punto de vista y que también les gustaría muchísimo que escuchara el punto de vista de ustedes. Ok, Rodrigo Aguirre comenta, suponiendo que todo el entorno del proyecto se encuentra en una misma empresa, si el personal del departamento cliente dentro de la misma empresa no apoya con brindar información, ¿qué estrategia es buena usar? Ya que si uno reporta con el superior puede conllevar una sanción a quienes no quieren dar esa información y esto ocasiona mayores problemas ya que se sentirán en conflicto con uno. Ok, gracias. Mi mejor sugerencia es definitivamente jamás saltarse, jamás saltar la autoridad del jefe o la persona o la persona inmediata. Comprendo, me pongo en los zapatos de ustedes porque pues en las asesorías, las consultorías, en las que he tenido la oportunidad de intervenir en las empresas, pues me doy cuenta de que esto es un gran problema. Sin embargo, lo peor que podemos hacer es al no tener la información de manera inmediata, el saltarme la autoridad del jefe inmediato porque eso puede lamentablemente agravar aún más el problema y fracturar la comunicación con esta persona. ¿Qué les sugiero? Comunicarse, estimular la comunicación, seguirse esforzando, seguir intentando obtener por ustedes mismos la información que necesitan para su trabajo y esto implica muchas veces ir personalmente, tocar la puerta de la oficina, del lugar donde se encuentra la o las personas que ustedes necesitan para que les den la información requerida para su trabajo. Pregunten, 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 insistan, 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 pongan el ejemplo, es decir, empiezo por mí mismo en buscar, contactarme, buscar el contacto personal con la gente que es necesaria para que me aporte la información que yo necesito directamente. Sabemos que muchas veces la gente por no tener un contacto personal abusa del correo, abusa del WhatsApp, abusa del celular, abusa del Skype. Sin embargo, es muy importante muchas veces para obtener la información que necesitamos ir en persona, no subestimen la importancia de la calidad del encuentro humano, de la cercanía humana. Eso implica a lo mejor que tengas que tomar el elevador para ir donde está la oficina de la persona que te interesa para que te dé la información que necesitas, bajar o subir la escalera, tocar su puerta, enfrentar muchas veces el que la persona te diga que en ese momento no te puede dar la información o que no se encuentra o que no está. Pero sí definitivamente insistir, insistir en comunicarse y jamás saltarse a la persona de autoridad inmediata porque eso les puede generar más problemas. Saltarse a la persona inmediata, si lo tenemos que hacer, tendría que ser un caso casi, casi de emergencia. Muy bien. Gracias, Marely. Ahora, Luis Alberto Vázquez pregunta, ¿qué recomiendas para manejar personas conflictivas en un equipo? Personas conflictivas en un equipo, queridos amigos, esto tiene muchísimo que ver con el campo de la gestión emocional, el campo de la inteligencia emocional, es decir, también tenemos que aprender un poquito, informarnos, entrenarnos, en cómo podemos canalizar de una forma efectiva nuestras emociones. ¿Por qué? Porque regularmente cuando nosotros detectamos lo que le llamamos una persona conflictiva en el equipo, pues muchas veces, muchas veces este tipo de personalidades y de temperamentos se pueden dirigir hacia nosotros de una manera inadecuada a la mejor o negativa, a la mejor constantemente estas personas a las que llamamos conflictivas son personas que a la mejor les falta también gestión emocional y es posible que de pronto a la mejor eleven la voz, nos digan que no a todo, tengan actitudes irritantes o irritables para alguno de nosotros, que a la mejor muestren una actitud de poca colaboración y que constantemente frenen los procesos de nuestros desarrollos, de nuestros objetivos y pues esto no es nada agradable, no es nada bueno para ninguno de nosotros, entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Reitero, no engancharse, respirar profundo, pensar en las consecuencias que podemos tener si caemos en el juego de la lucha de poder o en el querernos, o en el albergar algún resentimiento, buscar revanchas, poner en su lugar a la persona porque me parece que es negativo o conflictiva, olvídense de esto, esto jamás, jamás, jamás funciona, entonces, de nuevo, aquí los invito a hacer siempre su mejor esfuerzo por comunicarse con estas personas que tú consideras conflictivas, hacer preguntas inteligentes, invitarlas a que nos den su opinión, invitarlas a que escuchen también nuestra opinión y en fin, hacer nuestro mejor esfuerzo por involucrarlas dentro de un equipo reiterarles que es muy importante su participación, que es muy importante que colaboremos todos y de esta manera tendremos más posibilidades de que estas personas conflictivas al ver que nosotros tratamos de integrarlas al equipo con una actitud activa y cordial, pues vamos a obtener muchísimas más posibilidades de que estas personas tengan una actitud mucho más asertiva con nosotros. Muy bien, ahora Gilberto Sevilla pregunta, cuando el líder se involucra y maneja una delegación sin supervisión, ¿qué actitud recomiendas tomar? Bueno, desde luego que lo ideal sería tener un líder cuyo estilo de liderazgo pues sea cercano con su gente y eso implicaría comunicarse, eso implicaría tener una supervisión inteligente. Sin embargo, si de momento no lo podemos tener, yo le sugeriría lo que en un libro maravilloso llamado Los siete hábitos de la gente altamente efectiva en COVID nos sugiere. Nos sugiere que cuando nos enfrentemos a un tipo de liderazgo, a un tipo de liderazgo así, pues entonces nosotros tenemos que desarrollar lo que se llama nuestro círculo de influencia personal. ¿Qué es esto? Bueno, el que tú y yo cuando no contamos con todo el apoyo que necesitamos de nuestro líder inmediato, pues que desarrollemos de la mejor manera posible, con la mayor excelencia posible, con la mejor actitud que podamos, desarrollemos lo que sí está en nuestra manos hacer. Hay cosas, hay situaciones que por nuestra jerarquía en ese momento no tenemos control, no tenemos autorización de hacer. Esto, lejos de quitarnos el ánimo, lejos de bajarnos la moral, pues nos deben invitar a que entonces yo ponga toda la carne en el lanzador, a que yo ponga todo mi mejor ánimo, mi sabiduría, mi inteligencia, mi experiencia, en todos los aspectos de mi trabajo o de tu trabajo que sí están en nuestras manos. Y lo que no está en tus manos, pues definitivamente es confiar en que el líder inmediato, pues como cabeza, pues tendrá que dar cuenta de esa parte precisamente. Entonces, para que tu motivación se mantenga al máximo y no baje la moral, te sugiero, cuando el líder inmediato no supervisa como debe de ser, entonces tú realiza con la mayor calidad posible lo que sí está en tus manos. Muy bien, bueno, pues hasta aquí llegaron las preguntas de los participantes. Muchísimas gracias a todos. No sé si, Marily, quieres cerrar con algún mensaje. Sí, muchísimas gracias, Dani. pues antes que nada muy agradecida contigo escucharte, escucharte ahí del otro lado, asesorándonos y muchas gracias también a las personas que nos acompañaron y desde luego, desde luego, pues los, los intentamos a que, a que puedan aprender más del tema, a que puedan desarrollar muchísimo mejor las herramientas, las herramientas que nos van a llevar a una solución más asertiva y más inteligente de los conflictos que regularmente se crean en los conflictos de trabajo cuando no hemos desarrollado pues las habilidades de relación tan importantes y pues bueno, tenemos, tenemos, tenemos las fechas, las fechas en las que, en las que próximamente estaremos desarrollando más esto y si no hay otro cambio, pues estaremos con ustedes el próximo 11 de noviembre, el 14 de noviembre también, el 18 y el 20 de noviembre de, si todo sale bien, de siete y media a nueve de la noche, así es que los esperamos, mientras tanto, un abrazo muy, muy fuerte y mientras nos volvemos a escuchar o a ver, por favor, no se metan en conflictos. Un abrazo. Muchas gracias, Dani, gracias a todos. Muchas gracias, Marely, y bueno, gracias a todos por participar, se les enviará por correo electrónico a todos los registrados la información del curso en línea que va a dar Marely sobre manejo de conflictos, tema tan importante en nuestro día a día porque como bien nos comentaba ella al principio, no es nada más importante el conflicto técnico, realmente talento técnico hay mucho y muchas veces los conflictos que son del lado de la comunicación y de la gestión son los que nos impiden tener proyectos exitosos. Entonces, los esperamos en esta iniciativa de SG Campus en este curso en línea en noviembre. Muchas gracias a todos y los invitamos a todos nuestros webinars los miércoles de 2 a 3 de la tarde por SG Campus. Gracias a todos y buen día.